Hola, mi nombre es Maraike Van Arhoeven, la gente me conoce como Mara, soy productora, publicista y amante de la pesca. Yo tengo poco tiempo de pescar, como un año y lo que resta de estos meses que llevamos. Maraike es una costarricencia a la que le bastaron 12 meses para lograr lo que ningún pescador ha obtenido. He logrado récords que me han hecho una mejor pescadora, como por ejemplo el récord mundial de pesca de 62 marlins en 3 días. El marlin es un pez con aguijón que es familia del pez vela, pueden medir de 2 a 3 metros y medio. Es un pez que tiene mucha fuerza, de hecho hay quienes batallan por horas, pescando uno solo. En cambio Maraike sacó uno cada media hora durante 2 días, de ahí su impresionante récord. Marlin van de 300 a 500 libras en los que son en Costa Rica, los que tenemos nosotros acá. La pelea es increíble, usted puede sentir esa adrenalina apenas usted lo pega. El otro título que obtuvo Maraike y su equipo es uno de pesca del pez dorado. Compitió contra 80 pescadores, hombres y mujeres de toda Centroamérica. Logré el primer lugar en lo que es la categoría de Magi Magi, en el torneo Rockstar, que es uno de los torneos más grandes de Centroamérica, y competimos contra 80 botes. Pescó dos dorados de más de 40 kilos cada uno, para dejarse ese título centroamericano. Teníamos el pescado más grande, que logró pesar 46.6. Costa Rica está dentro de los países top de pesca deportiva, y por qué no resaltar el tema de que las mujeres también podemos. No es solamente los hombres, las mujeres podemos, y eso es lo más importante. Hoy esta productora e influencer costarricense divide sus días entre entrenamientos para fortalecer su cuerpo y el mar. Es el lugar donde es feliz cada vez que tira la caña, para dejar en alto el nombre del país, y demostrándole a la gente que las mujeres son grandes pescadoras. ¡Suscríbete al canal!